Estoy de acuerdo con la luz, el gas, que en total nosotros pagábamos los subsidios, no los pagaba el Estado, ¿entendés? Va a salir de un bolsillo y ahora va a salir del tuyo. Pero quiero ver que alguien me diga, bueno, ustedes cumplieron toda la vida, son los que trabajaron, son los que fueron robados, de alguna forma algo les vamos a devolver para que no estén mejor, pero que no estén peor. Entonces estoy esperando eso, estoy esperando una ley que diga que el que no se presenta durante tres veces al Congreso de la Nación se le descuelta el sueldo, como nos hacían en el ICER, faltaba tres veces, a la cuarta perdías el año, ¿entendés? Estoy esperando, hoy escuché algo que no sé si es verdad, al gobernador de Santa Cruz diciendo vamos a vender el 80% de la flota automotor, vamos a un montón de cosas, nos vamos a bajar el sueldo, vamos a tratar de que se venda la mansión de Calafate y se invierta en escuelas, no sé si lo viste. La escuché y la leí al pasar a la noticia. Yo todavía pregunté, ¿quién es este genio? Porque dije, ¿será Bukele? ¿Viste que cuando Bukele entró hizo todo? Y me dijeron, no, es el nuevo gobernador de Santa Cruz. Porque es fundamental eso que vos decís, que a la par del esfuerzo que hace el ciudadano a pie, haya un esfuerzo, a mí no me gusta la expresión la casta, pero me parece que intenta explicar, que haya de la casta. Suponete que viene un extranjero y te dice, Fanny, defíname a Javier Milei. Para mí va a ser muy difícil, porque yo quiero ser muy honesta. Yo cuando empezaron a hablar de Milei, dije, ¿quién es Milei? Alguien que explicó sexo tántrico en el programa de Mirta Legrán, que pobre Mirta estaba así. Y lo escuchaba hablar, lo escuchaba desaforarse, incluso estuvo en la radio donde estoy yo, he visto programas de él y dije, este hombre está loco. Realmente dije, este hombre está loco, no le entiendo nada, me da la sensación de que habla con frases hechas y no lo pensaba votar. Lo que pasa es que no había opción. La sensación era votar a Massa, que era lo peor de lo peor, la continuidad de que te sigan robando, o votar en blanco o votar a Milei. Yo pensaba votar en blanco. Es más, tenía la ilusión de que los votos en blanco superaran a los de Massa y a los de Milei y fuera una demostración de que el pueblo no los quería ninguno de los dos. Y Daniel Sapsay me convenció. Vino a mi programa de radio y le dije, le digo, Daniel, yo voy a votar a en blanco. ¿Por qué tengo que votar a Milei si realmente no me gusta y no voy a ser honesta conmigo misma y no me voy a poder mirar al espejo? Porque yo siempre digo, si haces algo que está contra tu voluntad, es muy difícil aguantarte. Porque vos te aguantas hasta el día que... Y me dijo, Fanny, ¿sabés por qué hay que votar a Milei o a quien quieras, pero no en blanco? Porque si no, gana quien gane, vas a ser cómplice de lo que suceda. Y yo, ¿sabés qué? Eso, dije, no, yo no quiero ser cómplice. Yo no quiero ser como esos políticos de café que miran a través de la ventana y opinan, pero no se involucran. Y dije, tenés razón. Ahí voy. Ahí voy. Y lo voté a Milei. El propio extranjero viene y te dice, ¿y el kirchnerismo qué es? No, es una mezcla. Es una mezcla que utilizó lo que pudo de cualquier lado y que nos engañó. Y que nosotros no quisimos escuchar. Porque antes de que vinieran acá la gente de Santa Cruz, denunció lo que estaba pasando en Santa Cruz. Esta chica que yo amo, que ahora se me borró el nombre, Subic, Mariana Subic, contaba lo que era Santa Cruz. Veíamos que ahí sí había una casta, había nepotismo. Tenés razón. Nuestros colegas de Santa Cruz, me acuerdo de Opie Santa Cruz, decían, desintegraron el Poder Judicial, concentraron, se decía lo que era. Hablaban de la usura, que se habían quedado con las viviendas, que no eran abogados, que nunca habían presentado un habeas corpus, nunca nadie vio los títulos. El de él creo que sí, el de ella no. O sea, yo nunca me gustaron. Y yo siempre cuento una anécdota de la Andricina, que es un tipo tan inteligente. ¿Vino? No. Tenés que invitarlo. Es que me produce el programa, es una genia, me produce el programa. No, no, no. Me encanta. Una vez en la mesa de Mirta Legrán, Luis le preguntó a todos los que estaban en la mesa, ¿ustedes saben por qué el Congreso se llama Honorable Congreso? No, nadie sabía. Porque todos los diputados y senadores eran ad honorem. Ninguno cobraba sueldo. Todos daban lo que sabían por su patria. Yo dije, ¿en qué momento todo esto se pudrió, se dio vuelta y ser diputada como esta chica de gran hermano es una forma de, bueno, mi marido no quiere ser, está bien, yo no sé nada, pero me meto. ¿En qué momento? Vos sos una de las personas que mejor ha logrado transmitir lo que la calle, el tipo a pie, piensa. Viste que nosotros tendemos a primero opinar y condicionar. Bueno, vos tenés un don. No tengo filtro. Pero has contado la calle como nadie. ¿Qué te pasa si se te acerca un pibe de buena fe? Y te dicen, no, Fanny, Cristina nos robó, Cristina nos representó. ¿Qué decís a eso? Le cuento. Mirá, Cristina era de un hogar humilde, como fui yo. Su madre quizás se sacrificó para que estudie, pero ella quería escalar a lugares más importantes. Ella, contado por toda la gente que la conoció, pedía prestados, zapatos y ropa para ir a fiestas de un club que creo que era de rugby. Tenía un noviecito que era de una condición superior y en realidad lo que quería era escalar. Cuando llegó a escalar y pudo ser una primera dama, no pensó en hacer escuelas, porque Evita también empezó de la misma forma. Pero son hacer escuelas y en hacer hospitales, escuelas y hospitales, que también eran del dinero del pueblo, pero que siguen en pie. ¿Entendés? Entonces yo dije, ella se va a comprar perlas negras al lugar donde se compran las perlas más caras del mundo, muestra sus carteras Louis Vuitton, muestra sus zapatos de una marca que nunca me acuerdo que tiene la suela roja. Nunca repite un vestido, no le he visto repetir un solo vestido. Y entonces no piensan los demás, porque si pensaran los demás, hubiera hecho una enorme colonia para los chicos de las villas y hubiera empezado por erradicar las villas. porque después vino lo de las madres de Plaza de Mayo, que eran cuchitriles, donde no se podía, eran cárceles, que tampoco se terminaron y tampoco se dieron. O sea, acá no hubo auditorías. Yo no sé en otros países, no conozco de política, pero la auditoría es indispensable. Vos sos voluntario del Hospital de Niños y tenés una fundación para ayudar y tenés una auditoría. Las chicas de COAS te mandan a fin de año hasta el último centavo que gastaron. Y yo creo que el país tiene que hacer eso, porque está gastando mi plata. Obviamente. ¿Entendés? El presidente no puede tener un tipo que le cuida a los perros, un peluquero, tener no sé cuántas asesoras para la primera dama, porque es mi plata. ¿Entendés? Y yo no lo puedo tener. ¿Por qué sos periodista, Fanny? Porque encontré de casualidad. Una vez me encontré con una compañera de primer grado, inferior, del normal 9, que yo estaba en un móvil de exteriores, y me dijo, vos eras la justiciera del grado. Cuando alguna maestra retaba a alguien que no se lo merecía, vos te levantabas para defender. Yo no me acordaba de eso. Pero también fui muy curiosa. Y me metía en los quilombos, y en la calle veía que dos se peleaban, me metía en el medio. No sabía que esa era mi vocación. Yo en realidad quería ser actriz. Quería ser Zully Moreno y bajar por una escalera y tener un teléfono blanco. Pero dijiste algo que es el centro de nuestro oficio. Era muy curioso. Sos muy curioso. La curiosidad es la base de este trabajo, ¿no? Soy. Y no me importa preguntar. Y no me importa preguntar lo que no sé. Y si me lo explican raro, le digo decodifícamelo, porque no lo entiendo. Claro. Y entonces te encontraste con esta mujer y diste con este oficio que no imaginabas que nunca ibas a llegar. De casualidad, por una amiga mía que estaba en periodismo. Pero yo ya admiraba, yo seguía por la calle como un perrito o como en Japón las mujeres al marido o en China. Yo seguía Blackie. Blackie vivía en la esquina de mi casa. Por las dudas, para los que no, Paloma Efrón. La pionera, la que logró que las mujeres entráramos a la televisión. Una genia que todos los periodistas deberían honrar. Hoy hay un libro ahora que se reeditó hermoso de Inde Pomeranía. Sí, es una reedición que ahora había hecho Inde hace rato. Tenés que leer el de Roberto Horvath que trabajó con ella desde el primer día. Y ver la película, te la voy a mandar. Quiero. Te la había mandado. Esto es Fanny. Te mando esto. Sí. Te dejaste por este lado. Sí, porque Paloma tiene una historia muy maravillosa. Paloma era hija de un casi rabino de una familia ortodoxa. Y salir a cantar Negro Spirituals sin que el padre se enterara fue una especie de baldón en la familia. El padre casi la echa de la casa y la mandó de prepo a Harlem porque ella tenía un hermano ahí porque dijo usted es una mistificadora. Usted canta el folclor de un pueblo que no conoce. Vaya a la Universidad de Harlem, aprenda y después cante. Qué historia, ¿no? Te dijiste mujer que efectivamente... Mi referente. ¿Te costó mucho por ser mujer? Me costó no por ser mujer sino por ser casada, por tener dos hijos, por no tener 90, 60, 90. fueron muchas trabas. Pero me las banqué. Fui productora. Primero fui asistente de producción en la TV, en lo que era TC. Con mis jefes eran Barbeito y Lucegui. Junto con la polaca que la conocés, a Eva Montes de Oca. Sí, claro. Éramos las dos chepibes. Y después Víctor Sueiro me llevó a Telefe, que era Canal 11, como ya como productora, como asistente de producción. Y yo estaba ahí como los caballos atrás de... ¿Viste? En el hipódromo esperando que levanten las cintas. Esperando que alguien me viera pasta de periodista. Porque le producía las notas a los periodistas. Hasta que un día faltó un periodista ¿Viste que siempre es la oportunidad? Y me dijeron Rusa, ¿te animás? ¿Cómo? Ya estaba en la calle. ¿A dónde hay que ir? Claro. Y hice un accidente en Pompeya. Había chocado un colectivo. Y ahí me mandé, fui, lo hice a colectivero, hice a los pasajeros, me fui al hospital a donde estaban internados los que se la amestimaron, me fui a la comisaría. Me odiaron en compaginación porque llegué con 40 minutos de nota. Y armaron la nota y me dijeron no te quiero más en el escritorio, a partir de hoy en la calle. ¿No tenías 90, 60, 90? No, tenía al revés, tenía 60, 90, 60. ¿Y eso pesa en la tele? Sí, pesa muchísimo y ser casada también y tener un marido que te va a buscar al canal. Vos sabés cómo es la tele. Contale al que no sabe que por ahí fantasean con el casting sábana. ¿Alguna vez alguien te propuso? No, lamentablemente no. Pero viste que hay toda una fantasía. Pero se sabe a quién se lo podés proponer y a quién no. Sí, se conoce. Y te digo que he tenido compañeros maravillosos. Yo siempre cuento, hemos ido a cubrir el caso de Catamarca cuando el Adolfo dijo que lo habían secuestrado en la calle. Bueno, fui con un camarógrafo y un ayudante me mandaron de urgencia. Me dijeron te tomás un avión, salís de una nota y volvés mañana. Y resulta que llegué y tuve la suerte, yo hablo mucho con los choferes, yo hablo con la gente que es la que tiene la verdad y a veces no la puede decir. Y el chofer me dijo, le digo, che, así que lo secuestraron al gobernador. Ah, ¿qué lo van a secuestrar? El Adolfo estaba con la turca en el Inocé. Inocé era el motel por las dudas. Inocé era el motel. O la turca Cessin. El hotel alojamiento. Y le digo, ¿cómo? Me dijo, sí, la turca es la amante del Adolfo y estaba en el hotel y se armó un quilombo adentro del hotel y entonces él dijo que lo habían secuestrado en la calle. Mientras tanto, había ido el Alberto al programa de Mirta Legrán con cara de luto a decir que lamentablemente no iba a acudir porque acababan de secuestrar a su hermano porque él no quería votar la reelección de Mene. Mirá, me acuerdo como si fuera hoy. Y yo digo, ¿qué hago? Me fui a la puerta de tribunales. Primero, ¿qué hice? y estaba Julito Bazán que se acuerda de esto y estaban todos los periodistas porque yo había llegado dos días después y les digo, chicos, me acaban de contar esto. Y Julio me dice, no, a mí Luis Clur me dijo que esto es un... Le digo, mirá que yo voy a hacer algo con este tema. No, 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 tened cuidado con lo que haces. Al día siguiente, primero salgo a la calle y viste al toro, al toro le cuento a la gente, es cuando salís con la cámara prendida y le preguntás a la gente que te quiere contestar te contesta. Todos se tapaban la boca, nadie quería hablar. Me pasó lo mismo en Catamarca, que cuando hay algo así siempre hay gato encerrado. Y entonces compro el diario de Mendoza a la mañana y en la tapa del diario de Mendoza dice, parecería ser que no fue un secuestro político. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces hice mi primer nota en vivo para el noticiero mostrando la tapa del diario y digo, y acá algunos rumorean que realmente no fue un secuestro político. Después te empiezan a llegar, la gente confía en vos y entonces me contaron cuál era el hotel, dónde quedaba el hotel, me contaron la historia de la turca, que me da mucha pena, buena mina, buena mina, y que además todo el mundo sabía porque ella decía contaba, o sea, era la primera figura. y me fui al hotel con el camarógrafo y el ayudante en un remis pedimos una habitación, por eso te digo, el hotel tenía cortinas, vos entrabas con un taxi, se cerraban las cortinas del garage, vos te bajabas y el taxi se iba. ¿te metiste en un telo con el camarógrafo? Con dos hombres, con dos, camarógrafo y ayudante, Ricardo Luquetti era mi camarógrafo, el ayudante iba escondido debajo del asiento de adelante y entramos al hotel porque sabíamos que esa era la habitación de él, que además él tenía un whisky especial que creo que era caballo blanco, no me acuerdo. Voy muerto con el whisky, no sé. Yo también, pero sé que él tenía su botella de whisky que cuando él llegaba ya el chico que atendía le llevaba la botella de whisky. Entonces empezamos a filmar todo y a hacer, viste, cuando te divertís un poco porque decís... Claro, único modo de soportar. Claro, acá hacía esto, acá en la ducha se bañaban. Todas las cosas que uno, que nos matábamos de risa pero mostramos toda la habitación, una habitación de lujo. De repente suena el teléfono. Así, los tres, petrificados, porque nadie sabía que estábamos ahí, porque toda la policía era de los Rodriguez A, todo era de Rodriguez A. Entonces, le digo, Luquetti atendé. Entonces atiende Luquetti. No me había olvidado. ¿Viste que hay cosas que se te quedan grabadas? La vocecita que puso, hola, sí. Y entonces del otro lado, ¿qué van a tomar? Era solo eso, claro. Y entonces me dice, ¿qué vas a tomar, querida? Le dije, una Coca-Cola. Y el ayudante dice, para mí agua mineral. Hermoso. Así que te digo, hicimos toda la habitación, filmamos todo, salimos como una pareja cualquiera, y el canal mandó todas las imágenes. El canal, la verdad, que el canal me apoyó absolutamente en todo, y después pudimos transmitir, creo que Bernardo Neustadt me pidió si podía salir en tiempo nuevo, y el canal era del gobierno de ahí. Así que nos fuimos a Mendoza y contamos todo lo que sabíamos y todo lo que habíamos podido recabar. Esto es San Luis. Y esto que vas a ver ahora es Catamarca. Pero todo esto es nuevo. La sensación que yo tengo acá es como que me encuentro en un colegio, pero en esos colegios estrictos que uno suele ver en las películas, donde el director tiene la palmeta, y cuando uno dice algo que a él no le gusta, le pegan las manos, acá no se llegó hasta ese fin. Pero las diferencias que hay con el doctor Buteler, y los momentos en los cuales el juez demuestra su autoridad diciendo que es el tribunal el que dispone quienes van a venir, es el tribunal el que va a decir, avisar, que no tiene por qué notificar. A mí, de chiquitita, me enseñaron que la justicia significaba equidad. Equidad significa ser equitativo, tratar a todo el mundo en las mismas condiciones. Y más alguien que tiene que administrar justicia. Te veo acá, digo, yo creo que sos consciente, pero yo, que era televidente tuyo, nosotros supimos del caso por vos, o sea, supimos de esa injusticia, supimos de la necesidad de mostrarlo para que esto... Me emociona porque no me acordaba de nada de esto. Pero, digo, ¿qué te pasa viéndote ahí? No, me da mucha, me da mucho orgullo. Este... porque fue una pelea que me puse al hombro. Este... porque yo era mamá, ¿entendés? Y pensaba si le hubiera pasado a mi hija una cosa así. Y Ada Morales era una mujer tan íntegra, es una mujer tan íntegra. Y Marta Peloni hay que canonizarla porque Marta es una genia total. Se puso a mi disposición, me ayudó tanto que sin Marta yo no sé qué hubiera hecho de mi vida en Catamarca. Tres mujeres, ¿eh? Ada, Sí. la hermana Peloni y vos. Fueron tres minas, porque yo sé que vos no te enojas y digo minas. No. Son tres minas que permitieron que hubiese justicia, se conociera el tema. Y los colegas. Te digo porque yo nunca vi una investigación donde todos trabajáramos a la par. Cuando yo me enteraba de algo les contaba a ellos, por supuesto, primero hacía la nota y enseguida les pasaba todo el material a ellos. Y ellos lo mismo, comíamos todos juntos en el mismo restaurante, en la misma mesa. A veces los tenía que ir a buscar al boliche de la tía Jolly, avisarles que pasaba algo a las 12 de la noche. Pero fue una camaradería donde te juro que no viví una igual como la de Catamarca. Fueron siete años de ir y venir. Mirá, hace dos días vino un jovencito diputado a hacerme una nota a casa porque va a salir ficha limpia en estos días en Catamarca. y él me decía, me trajo una foto de él de dos años con un cartel justicia, me dice, tiene 29 años, me dice, yo iba a las marchas, Fanny, yo te conozco desde las marchas. Yo dije, la pucha. ¿Cómo te bancaste las amenazas? No, te pasan por encima cuando estás con toda la adrenalina full. No tuve miedo, no tuve miedo, después me di cuenta de dónde había estado. Yo tuve una marcha frente al hotel de la madre de Luque, de todas las mujeres que estaban con ella, que me declararon persona no grata. A mí el gobernador me atendió en un escritorio a oscuras diciéndome si no tenía miedo de andar solita por la calle. Todas esas cosas me las recordó Lucchetti porque Ricardo estaba conmigo, tres horas nos tuvo encerrados en una habitación diciendo que nos iba a atender y no nos atendía hasta que le grabamos al jefe de prensa cuando dijo mire, en realidad no los va a atender. Le dije, bueno, acá está grabado, esto va al aire y al final el tipo nos atendió. ¿Y qué, digamos, vos decías no me daba cuenta porque estabas laburando? vos tenías que laburar y tenías algo más que era las ganas de que Ada, la mamá de María Soledad, tuviese una ayuda y en algún momento dijiste, yo me voy de acá, me arrajo. Me pasó al revés, me pasan factura mis hijos. estábamos en Punta del Este veraneando y yo vi que habían mandado a otra persona a cubrir porque eso era largo y esa persona estaba dando vuelta lo que teníamos y estaba desesperada y un día mi marido me dijo, ¿sabés qué? No estás ni acá ni allá. Anda. Andate. Yo no quise ver el video de la embajada. Lo bien que hiciste. ¿Lo viste? Sé de gente que no lo pudo tolerar. Solo con las primeras imágenes que me mandaban de Israel, ya te digo, esa chiquita llevada. Sí, a mí me impacta mucho esto que vos decís que yo defino como el sí, pero. Sí está mal, pero, o sea, frente a... ¿No hay pero? No hay. Porque si vos me decís, como bien dijo un periodista inglés que lo adoro, cuando le preguntaban desde Londres qué opinaba de lo que pasaba y si no era muy fuerte la reacción de Israel, él decía, ¿y ustedes qué querían? Que los israelíes entren, violen mujeres, agarren bebés y los decapiten, que sea lo mismo que habían hecho los terroristas de jamás? Porque te pones a pensar, ¿cómo reaccionás cuando te atacan? Escúchame, yo me acuerdo de la película de Damián Chifrón de Ricardo Darín cuando le llevan el coche. Relato salvaje. La furia. Te da una furia que no sabes qué haces y lo que la gente no sabe los que salen con la bandera de Palestina que no son los palestinos. Eso es lo que yo trato de explicarle a todo el mundo. Jamás no es los palestinos, jamás es el que pone la bomba en Atocha, jamás es el que tira un camión a una procesión en Niza, jamás es el que puso la bomba acá donde no le importó si eran judíos o no eran judíos en la AMIA, jamás es el que hace todo, 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 jamás es el que mató a Nisman. Jamás es el que sojuzga en Gaza a los palestinos. Los usa de escudos humanos. No sé si viste las imágenes de los hospitales en las incubadoras, debajo de las incubadoras están escondidas las armas. Sí, total. ¿Te jode el paso del tiempo, Fanny? ¿Cómo? ¿Te molesta el paso del tiempo? No, yo tengo juventud acumulada. Yo me siento joven, el cuerpo no se entera. Le digo a la noche, chicos, yo me siento de 20 años, ustedes también, mis rodillas tienen que sentirse igual. Pero me dicen, jodete, el tiempo pasa. ¿Y por qué no estás haciendo juventud acumulada? Porque cambió el gobierno y levantaron el programa. Aunque no era político. ¿Este o el anterior? No, este, este. A mí me llamó Levín, que me había llamado para ser grandiosas y que encontró, viste, que yo podía hacer algo en ese canal y me pidió un proyecto y yo tenía este proyecto acumulado, valga la redundancia, y registrado hace años y le dije, mira, tengo un proyecto pero nadie lo quiere. me dice, contame. Y me dijo, yo quiero eso, no hay nada así. Y se me terminaba, viste que por 10 años vos pagás. Y le digo, mira, no sé si se me venció. Me dice, bueno, averigua y le digo, ¿querés registrarlo vos? Me dijo, no, no, es tuyo. Registralo. Mirá que, que di, que hombría de bien, eh. Y lo registré y lo tengo por 10 años más, el título y la idea. Algunos copiaron cosas del programa, pero yo siempre digo, tenés que tener mi edad para poder hacerlo, porque tengo cosas en común, porque el proyecto es para gente de más de 75 que sigue haciendo cosas. Yo sigo haciendo cosas, desde hace una semana tengo 86 años y voy a seguir haciendo cosas. ¿Tenés qué? 86. 86. 8-6. ¡Wow! ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Y voy a seguir haciendo lo mismo. No voy a poder subir escaleras corriendo ni correr, viste, en la calle atrás de un móvil que se te va porque no quiere hablar. Pero voy a seguir haciendo lo mismo en cualquier lado. Sigo haciendo lo mismo, estoy en radio. ¿Quién sos? Soy una nena que era muy varonera porque tenía dos hermanos varones que vivía en una casa quinta y quería ser abogada. Quería ser abogada porque veía las películas americanas y veía los juicios orales. Y entonces yo quería hablar porque mi mamá decía que cuando hablo no me retan, no dejo que me reten. y cuando entré a la facultad de Derecho que estuve un año en la UBA me di cuenta que acá no había juicios orales y que había que llenar papeles y papeles y papeles. Dije, no, esto no es para mí. Esto no es. Claro. Hablale a una joven acumulada de 85, 86, como vos, que dice, no, ya está, ya se termina. Me quedo pensando en el pasado. No, que esta es la mejor, es la mejor etapa de la vida de una mujer. ¿Verdad? Sí, te explico por qué. Primero, porque la primera es ver con quién te casás y si tenés un novio que te recepta la familia. Después, en mi época, cuando te casabas y para cuándo había que ser mamá. Después, criar a los hijos, no podías seguir tu vocación, no podías estudiar. Después, había que mandar a estudiar a los hijos, hacer, si tenías auto de remisera y si no, de guardián, ir a buscarlo al colegio. Y eso que era más seguro que ahora. Después venían los nietos. Entonces, como los hijos trabajaban, mamá, me cuidas a los chicos y nunca te podías dar el gusto. Y yo creo que esta es la época de que las asignaturas pendientes no queden pendientes. Siempre se puede hacer algo. Yo conozco gente que ha pasado por mi programa de 80, 90 años que no quiere dejar el negocio y me dicen, mis hijos me dicen, papá, basta. Y yo digo, si yo no vengo al negocio, me muero. Esta es mi vida. ¿Entendés? Porque cuando vos sabés lo que querés en la vida, tenés que hacerlo. Yo creo que de la gente que se murió durante la etapa del COVID, que no quiero tocar ese tema, se murió por estar sola, por sentirse sola, por no hacer cosas. Yo, en mi edificio vivimos, somos cuatro amigas, cuatro viudas. Hicimos el club de las viudas. Y todos los días comíamos en una casa diferente, nos cambiábamos para ir a comer, nos arreglábamos, nos poníamos ropa diferente, a la tarde mirábamos un programa de televisión español, que hacía ejercicios para gerontes, nos matábamos de risa haciendo los ejercicios, y a la tardecita nos sentábamos en el balcón cuando daba el sol a tomar un poco de vitamina D. Ninguna de las cuatro se enfermó. Ninguna. Lo cual significa que las defensas se levantan cuando estás en comunidad. por eso yo le digo, si no querés hacer algo, sé voluntaria. Anda a un lugar donde hay chicos huérfanos y contales cuentos. Enseñales a cocinar. Yo conozco gente de 80 y 90 años que va al hospital de niños, se sienta a contarles cuentos, que va... Mirá, hay una señora que yo admiro muchísimo, presidenta de Revivir, que es una fundación gratuita, que ayuda a los discapacitados, donde antes estaba Alpi. Y ella va 92 años, Titi Ruiz, Titi, te mando un beso porque es una genia. O sea, que hay que hacer algo en la vida. Porque una vez que te sentás en... Leah Lerner, ¿la conociste? Bueno, Leah Lerner decía que la cama te tira para abajo y que siempre había que hacer cosas y que ella tenía la edad de sus proyectos y yo aprendí tanto de Leah. Dos cosas que siempre digo, el copyright es de Leah. Uno tiene la edad de sus proyectos, si no tenés proyectos estás muerto y quiero que la muerte me encuentre bien viva. Y a propósito, viste que yo pregunto siempre acá, nos morimos y qué pasa. No sé, me gustaría volver en una flor, me gustaría volver en un rabanito o poder ver desde arriba cómo les va a los míos. Pero las cosas hay que hacerlas en la tierra. de la tierra.